El Observatorio Ciudadano COVID-19 elevó a 1.114 los fallecidos por COVID-19. Según su última actualización, hasta el 3 de junio, 5.027 personas se han contagiado del virus. El Observatorio Ciudadano dice que en siete días, 1.292 personas se contagiaron de la enfermedad, lo que representa un 35% de aumento en el número de casos. En cuanto a los focos de contagio, Managua sigue siendo el epicentro del COVID-19 en Nicaragua, con 1.859 casos, seguido por Matagalpa con 340 casos, León con 247, Chinandega con 207, Esteli con 104, y el Departamento de Granada con 121 casos de COVID-19. Por otra parte, el organismo independiente, contabilizó hasta el 3 de junio, 48 trabajadores de la salud fallecidos por el virus. La lista incluye 18 médicos, 12 del personal de enfermería, 7 administrativos, 2 visitadores médicos, 2 laboratoristas, y además 7 trabajadores del personal técnico. Los datos del Observatorio, incluyen las cifras brindadas por el Ministerio de Salud, el cual dice que solo hay 1.118 casos confirmados, y que además solo han fallecido 46 personas en todo el país. El gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Salud, sacó de su lista el interferón beta-1B, el supuesto medicamento milagroso, para tratar a los pacientes con COVID-19 en Nicaragua. A principios de mayo, el régimen sandinista, compró a Cuba, más de 49.000 inyecciones de interferón, esto por un valor de 5.9 millones de dólares, de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica de 11.7 millones de dólares, es decir, la mayoría de esos fondos, iban destinados para la compra del medicamento, que no ha dado resultados positivos en ninguna parte del mundo. En la lista de compra, el régimen sandinista, no incluyó equipos de protección para los médicos y demás personal de la salud. El MinSA, ha ido actualizando lo que ellos llaman su algoritmo de tratamiento. El primer algoritmo que publicó, recomienda el interferón beta-1B para los casos graves, y me llamó la atención, que el último algoritmo, que es un poco más complicado, porque da muchas medicinas, ya no pone el interferón. Hay como una modificación a sus propias pautas, declaró el neumólogo nicaragüense Jorge Cuadra, a un medio internacional. El gobierno de Daniel Ortega, promovió entre su militancia sandinista, el interferón beta-1B, como la cura para el COVID-19. Es por ello que sus simpatizantes, creyendo la falsa promesa, seguían y siguen en las calles, aglomerándose y participando en marchas, y todo tipo de fiestas organizadas por el gobierno.